Música El proceso de guardado de archivos de Office ha experimentado un ligero cambio y encontramos algunos campos y comandos que es necesario conocer. Vamos a aprender a guardar archivos en OneDrive Online desde Office, en este caso desde PowerPoint. Acá tenemos una presentación que está guardado en mi computadora, o sea en una ubicación local, pero yo deseo subirlo a la nube, es decir, guardarlo en mi espacio de almacenamiento de OneDrive Online de la USMP. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos a la ficha opción archivo, luego nos dirigimos a la opción guardar como, y luego donde dice Universidad San Martín vamos a elegir el servicio donde vamos a almacenarlo, en este caso que va a ser el servicio de OneDrive de la USMP. Seleccionamos y luego a la derecha se va a activar todas las carpetas que están dentro de nuestro espacio de almacenamiento del OneDrive de la USMP. Una vez que ya encontré la carpeta donde deseo almacenarlo, en este caso yo deseo guardarlo dentro de la carpeta, trabajo USMP, una vez que estoy dentro de la carpeta, puedo cambiarle el nombre si deseo al archivo, en este caso a la presentación, y luego darle clic al botón guardar. Luego de que hemos hecho clic al botón, lo que está haciendo está guardándolo en nuestro espacio de almacenamiento en línea, que está en la nube, que es el OneDrive, y esperemos unos segundos. Y para verificar hay varias formas, nos va a salir un mensaje que ya está guardando automáticamente, y justamente en la barra de título, donde dice Internet guardado, si le damos clic a la flechita, se va a desplegar una caja donde podremos visualizar el nombre del archivo y la ubicación. Acá es importante porque nos está indicando que la ubicación de este archivo que ahorita está guardado, es dentro de la carpeta trabajo USMP, que se encuentra en nuestro OneDrive de la USMP, de la Universidad San Martín de Porres. Luego, si nosotros quisiéramos verificar si realmente este archivo que yo lo tenía en mi computadora, y ahora lo he guardado en mi OneDrive de la USMP, realmente está, lo que simplemente tendríamos que hacer es dirigirnos a nuestro espacio de OneDrive, nuestro espacio de almacenamiento, y dirigirnos a la carpeta donde lo había guardado, que era trabajo USMP. Se figuran acá, se ven acá, que figura que ahora el archivo Internet, que lo acabo de subir hace unos segundos. Entonces, es una forma de guardar nuestros archivos que tenemos en nuestras computadoras, laptop o cualquier otro dispositivo, y tenerlo en nuestra nube, en nuestro espacio de almacenamiento de OneDrive de la USMP. ¡Gracias!